Tengo la convicción de que estamos yendo por el camino correcto. Me acompaña la diputada Susana Lázari, la diputada Andrea Bosco, son diputadas de la segunda sección, entre otros legisladores. Y cuando hablamos de estar cerca y de ver la agenda del vecino, la inquietud, lo que le pasa, es como recién pudimos estar con una beneficiaria del plan de vivienda que se pudo hacer gracias al compromiso de María Eugenia, desde la provincia, y sobre todo en familias que estaban tan castigadas y tan golpeadas por la inundación, y cada vez que se inundaba, cómo eso afectaba la salud de los chicos, y ver cómo cuando uno decide hacer las viviendas y cumplir con las promesas que otros dejaron incumplidas, le resolvemos definitivamente la vida a una familia como el caso que recién estuvimos visitando. Y en ese punto, más allá de las dificultades, más allá de que todos sabemos que no es el mejor momento, ratificar que estamos yendo por el camino correcto, que es hacer estas viviendas, que es hacer las obras para que se deje inundar salto, y que es seguir apostando a decirnos la verdad, más allá de lo difícil que sea. Y en ese punto, nos van a encontrar siempre junto a Daniel, y junto a cada concejal y consejero escolar de Cambiemos, caminando cerca de la gente, al lado del vecino. Bueno, hay algo que es un poco lo que la gente más está pendiente, que es el tema tarifario, ¿no? Y esta, que siempre pasa lo mismo, en la provincia de Buenos Aires, pagamos la tarifa siempre mucho más cara que en otros lugares. La cuestión tarifaria debe ser de los temas más complejos que nos quedó de la nefasta herencia del gobierno anterior, porque se le mintió durante mucho tiempo a muchísima gente, y decir la verdad de un día para otro es difícil, es un cambio cultural en cómo consumimos, sobre todo cuando nos cuesta explicar qué significaría no haberlo hecho, no haber sincerado las tarifas. Un día iba a colapsar y nos íbamos a quedar sin energía, y eso significa no poder seguir creciendo, significa no poder seguir generando empleo, significa que las dificultades que estamos atravesando serían mucho más graves. Y nosotros elegimos decir la verdad en este contrato que hicimos con la gente cuando eligió cambiar, que a pesar de que fuese difícil, a pesar de las dificultades y de las turbulencias, no íbamos a agarrar atajos. Y por eso es que hemos tomado decisiones difíciles y que somos conscientes del esfuerzo que hace la gente. Por eso tan importante apostar a la tarifa social, tan importante acompañar al que menos tiene, y tan importante decirle la verdad a la gente a pesar de que esa verdad duele, y sabemos que duele hacerse cargo de lo que sale la energía, pero no teníamos alternativa. Si hubiésemos tenido otra opción, nadie como el Presidente Macri como para haber elegido una opción distinta. A pesar de eso, todavía las dificultades están pendientes y las estamos atravesando todos juntos, porque de la única manera que ponemos de pie la provincia y que resolvemos los problemas estructurales de la Argentina, es haciendo el esfuerzo en conjunto y acompañándonos en estos momentos. ¿Qué le dejó la visita con el Intendente? Me dejó la necesidad de trabajar en conjunto en algunos temas, sobre todo en momentos de dificultad, donde más que hablar, hay que hacer. Y el hacer, hacer y estar. Y cuando no podemos hacer porque nos excede la solución, tenemos que estar. Y por eso le hemos pedido al Intendente que acompañe mucho, porque así como nos gusta recibir obras de la provincia y de la Nación, así como nos gusta hacer estas viviendas. Y a todo Intendente le gusta que se invierta mucho en su distrito. También es cierto que hay momentos de dificultades donde todos tenemos que agarrarnos de la mano, poner la cara, poner el pecho y hacer el esfuerzo. Y le he pedido eso al Intendente, que por favor acompañe a los que menos tienen, que esa es la voluntad del Presidente y de la Gobernadora. Que en la dificultad no nos corramos del que más nos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!